Y ven te cuento Y ven te cuento Un, dos, tres Y mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Y ahí tienes razón Y mejor porque no Nos vamos los dos ¿Cómo? Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Pa' secarnos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Tres, dos, dos Sube, sube, sube Vente pa' acá Vente pa' acá Oye, ven Vente si hay otro lugar Si tú quieres por abajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo un atajo Vente pa' acá 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 Vente pa' acá